Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual. Libertad sin dolores, banderas rotas, soberbia y mentiras. Medallas de oro y plata, contra esperanzas, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó. ¿Cómo se caen las piedras a las que tocan el cielo? ¿O es tan cerca del sol? ¿O es tan cerca del sol? ¡Desamor desencuentro!